¡Suscríbete al canal! ¿Prefieres los cuentos de rejas al oro? Vale mucho más que oro, Thatch. Diez mil veces más de lo que conseguiríamos de cualquier galeón español. Aquí nos ganamos la vida robando al rey lo que es de sus súbditos, muchacho. Eso no es una fortuna. Es pura fantasía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que te has agenciado un hermoso bergantín, voy a enseñarte cómo gobernarlo y hacerte con un buen botín como Dios manda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás mojando de mí, muchacho? Usa el cataleco. ¿Pero te quieres esperar? ¿Estás mojando de mí? En el fondo de su corazón, tus víctimas siempre han de saber que en cualquier momento puedes perder el juicio y acabar despejando a las vivas. Dispara cuantos cañones desees y destrózalo un poco si quieres, pero ante todo... ¡No hemos tenido ni que entrar! Buenas tardes a ti, señor. Soy el Capitán Hornigold y esta es mi tripulación. Somos marineros como ustedes, pero nos mueven distintos fines. Nuestra intención es apropiarnos de sus bienes. Pero nadie resultará herido a menos que se mueva. ¿Está claro? No me mates, señor. Tengo familia. ¡Se lo suplico! ¡Nos han robado corsarios! ¡Gantes! A nosotros no. Pues explícales a tus amigos que vamos a robarles sus bienes y que no les haremos daño si se están quietecitos. ¿Lo has entendido? ¿Puede repetir? ¡Maldito sea mi sangre! ¡Cerradlos en la bodega y coge todo lo que no esté apuntalado! ¡Ahora tenemos buenos materiales para reforzar el barco! Resulta difícil navegar con tanta cantidad de cargamento robado. ¡Acostúmbrate! Tendremos que capturar varias presas más para obtener beneficios. ¡Fuego! 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 ¡Fuego para engancharlos! Anda, mira, un español. ¡Fuego! ¡Abre fuego justo allí! ¡Qué pena! ¡Fuego! ¡Fuego de guerra, capitán! ¡Que amáis del viento! ¡Preparaos para el impacto! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Volemos a bordarlo! ¡Tirad de ellos con ganas! ¡Estáis listos! ¡Pasad los acusillos! ¡Vuelvemos a bordarlo! ¡Vuelvemos a bordう! ¡Pasad los acusillos! ¡Zad de ellos! ¡XS! ¡V pestalay! ¿Cuándo tiene el de hoy, Kenway? Medio docena más de presas de esa talla y tendrás para vivir un año. Ahora vendamos este cargamento y adornemos tu yato con algunas baratijas. ¿Solo un año? Quiero una presa que me retire de por vida y reinar las Indias Occidentales. Vinimos a Nassau para escapar de gente como los reyes. Bueno, entonces seré un hombre próspero y acaudalado. Dios, olvídala de una vez, hombre. El futuro está en Nassau, no en Inglaterra. ¿Alguna vez has soñado con ese gran botín? Un barco tan repleto de oro que podrías repartirlo y volver a casar. Claro, pero solo es un sueño. Todo hombre espera hallar una docena de cofres de oro sin dueño. Pero escasean tanto como un rey justo. Eh, sí, un pie está así. Guau, no te dan ganas como ir a esta zona a ver qué pasa. Nada. No pasa nada. Es lo típico que suelo decir para la gente que ya se lo ha pasado alguna vez. Estoy yo. Vamos para allá. Guau, no te dan ganas como ir a esta zona. No te va a engañar. Me apetece como estar más. Estoy por cenar con vosotros y luego jugar un ratete más. Lo que sí tardaré un poco Porque Me haré un sandwich o algo No, a ver No mucho más, pero Encima me va a venir bien Voy a abrir la ventana un segundo Me va a venir bien Porque como ya he dicho al principio del directo A lo mejor os abandono Una semana Entonces tener contenido extra para esa semana Me va a venir de puta madre Que ya todos los días creo excedente ¿Vale? Pero Pero contra más Mejor Por si acaso Vale Todo depende de una persona Cuando me diga Que día puede Os aviso Claro Que no depende de mi No, es el que viene sí o sí Es el que viene sí o sí Ahí no hay falla Amarrad un poco las velas Asegurad estáis, ajustad velas Soltad vela, vamos Dejad que amaine el viento Eh, no Si donas en YouTube En teoría no sale aquí Al final ¿Cómo lo vas a hacer? En Yo te dije lo de los Yo te comenté lo de los miembros Porque me hace gracia Ver a quién pone Los miembros de YouTube Que son las suscripciones Como en Twitch Las suscripciones Solo que allí son miembros Que tengo la La más barata posible Que es un euro Hoy no ha estado mal Sigue así Pronto Nassau Será la primera ciudad Donde hombres y mujeres Puedan vivir como Dios quiso En libertad Solo hacen falta Unas gotas de sangre Sutor Y un trozo de tela No enarbolamos pabellón alguno Nos enorgullece su ausencia Que la bandera negra Simbolice Tu lealtad A la libertad natural Del hombre Esto es tuyo Ve con orgullo Lo haré Eh, dame la lista Que te preste Si queremos mantener Nuestra república a flote Necesitaremos armas Además de oro Eso implica atacar a la armada Mientras se enarbolen La enseña del rey Felipe No ofenderemos a nuestro monarca Ya habrás visto En estas aguas Hay 50 veces Más mercantes Que barcos militares Si Presas fáciles Pero en pequeñas dosis Oye ¿Eh? Para sacar a los militares De su escondite Lo mejor es ser travieso Pesca peces pequeños Para atraer a los grandes Eso es Así pues Saquea a placer Capitán Kenwell Soltad puños de escota Venos vela Y salgamos del viento Arrastradera aprovechemos Plegad toda No, todavía no me deja Tirad con todo Soltad remayor al viento Desplegad todo el velame Yo que sé Veo una vela Bergantín militar a la vista Buena vista amigo ¿Estás preparado Kenway? No caerá sin dar guerra Chicos ¿Quién quiere tomar ese bergantín? ¡Gritad! Eso es lo que quería oír Zafarrancho de combate ¡A los cañones! Podrían en vestir Y trasladamos un andanador Probemos eso También en reforma ¿Vale? Vale ¡Fuego! ¡Ballerías listas! ¡Flegad a Arabia! ¡Subid y anudad! ¡Fuego! ¡Estamos prisa! ¡Liberanza mayor! ¡Fuego! ¡Felida capital! ¡Ese es su punto más débil ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Agracamos el mono y los hundimos! ¡Fuego! ¡Llegad rinquete y palete mayor! ¡Fuego! 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 ¡Ataquémosle ahí! ¡Se irá a pique! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Allí es más débil! ¡Fuego! 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 ¡Dala orden, capitán! ¡Ataquémosle ahí! ¡Y se irá a pique! ¡Fuego! ¡Hala! ¡Toma por culo! ¡Ah! ¿Todavía no? ¡Claro! ¡Segamos, capitán! ¡Ah! ¡Soldad y a media! ¡Esta! ¡Esas velas! ¡Gracias! Bueno, si he intentado ¡Hala! Pues ya me ha contado